hola amigos espero que estén muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso muchas gracias por estar aquí acompañándome como siempre yo les quiero compartir cómo voy a cambiar mis gloxinias a otro sustrato ya que estaban en su trato de coco pero como ya están grandes las tengo que pasar a una tierra que esté alimentada y que les ayude a florecer me he asombrado como han crecido bastante aunque ya se las he mostrado se las voy a volver a enseñar para que vean en tan poco tiempo cómo crecen estos burgos de gloxinias y qué te parece que comencemos i i y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se llegan a morir y nos quedan estos bulbos Parece ser que no siempre se nos van a quedar La planta tal como estaba Vean aquí pueden ver la fecha de cuando puse los bulbos Fue el primero de diciembre Y vean que rápido ha crecido Estas plantas Ahora que se viene la primavera Quiero que me den flores Y que crezcan también mucho más De lo que están ahorita Y tengo la suerte de que esta vez Mi hija tenía algunos sustratos que me hacían falta Como es perlita, vermiculita Fibra de coco Y yo tenía pitmus Así es que le puse eso Y también le agregué algunos que son alimentos Orgánicos que también se los he enseñado Les voy a dejar aquí las proporciones Sobre todo del sustrato De lo que fue el alimento Le puse muy poquito de cada cosa El pitmus le ayuda mucho También la tierra de hojas Que ya tenía Así es que pues es para alimentarlo Y darle todavía más vida A estas plantas Porque no vamos a estar fertilizando mucho Y por lo mismo le apliqué Un poco de abono triple 17 Que le ayudará En el transcurso de esta floración Para que no tenga falta de alimento De los alimentos orgánicos que puse Fue carbón Porque lo tengo como muy molido Y aparte le sirve las raíces Para que no se les crean hongos Y también ayuda Que tenga más porosidad la tierra Otra cosa que puse Fue cascarón de huevo molido Porque le ayuda también A tener minerales Y también le ayuda un poco Con la humedad Para que filtre muy rápido Y no se le quede tanta humedad En el sustrato Algo que ayudará mucho A que esta planta Tenga bonitas raíces Y por ende Una floración Y hojas muy bonitas Es la ceniza Así es que le puse también un poco Y el de color rosita Pueden ver que es triple 17 Que es muy poquito también Estos alimentos Les sirven bastante A nuestro sustrato Le ayudarán a darle estructura A filtrar lo que es el agua Y por ende dejar nada más La humedad Y lógicamente Les darán mucho alimento Que les ayudarán Con las raíces Con las hojas Y con las flores Que es lo que queremos En toda planta Para que nos dé Bastantes flores Y también follaje Estos elementos No son tan fáciles De mezclar Así es que lo que voy a hacer Es empezar a mezclar Los primeros Y después aplicaré Lo que son los alimentos Porque lo que es la ceniza Tiende a levantar un polvillo Y también lo que es la perlita Para las personas Que me siguen Ya de tiempo Sabrán que estos elementos Yo por lo regular No los uso Ahora tuve la suerte De que cuando me tocó Cambiar estas gloxinias Como les platiqué anteriormente Mi hija tenía estos elementos Así es que tuve la facilidad De poder hacer este sustrato Y lo que hice Más bien lo que quise hacer Es pues copiar un poquito Lo que ellas traen En el sustrato Porque yo me di cuenta Cuando las saqué Que traían mucha perlita Fibra de coco Y también lo que es el pismos Sobre todo eso Trae mucho pismos Y eso ayuda Que tenga mucha humedad Y no tenga agua Porque la fibra de coco Le va a ayudar bastante A eso Así es que eso fue Lo que quise hacer Como emular El sustrato anterior Ya que he visto Que ellas con estos sustratos Enraizan muy fácil Y crecen muy rápido Y me puedo dar cuenta Que esta plantita Es de un crecimiento Muy rápido Y aquí podemos ver Que bonito queda Este sustrato Queda muy esponjoso Absorbe mucho la humedad Pero como les digo No queda nada de agua Así es que esto Le sirve mucho también A las violetas Podemos aplicar Este sustrato Muy bien En este tipo De plantas Que les gusta mucho La humedad Y como son dos plantas Que son de diferente tamaño También vamos a usar Estas macetas Que son de diferente tamaño No son muy grandes Una es mediana Tirando a pequeñita Y otra es mediana Un poquito más grande Porque vamos a poner Vamos a poner bastante sustrato Pero como es muy esponjoso No vamos a tener Ningún problema Con la humedad Ya que a ellas También les encanta Esa humedad Y voy a ir sacando con cuidado Una cosa que me sorprendió Pueden dar cuenta Los elementos Pero en cuanto veamos Una oportunidad De poder tenerlos O comprarlos Pues hay que hacerlo Para tener estas plantas Muy bonitas Y también nuestras violetas Ahora lo que voy a hacer Es separar estas plantas Con mucho cuidado Porque como les digo Las hojas son delicadas Y también lo que voy a hacer Es quitar Lo que más se pueda De este sustrato Porque lo que Quiero y necesita la planta Es que las raíces Tengan enseguida contacto Con el nuevo sustrato Que voy a poner Ya que al estar alimentado Les va a servir bastante Y ellas van a empezar A ocupar esos lugares Donde el sustrato Está suelto Donde tiene alimento Y lo primero Que voy a hacer Es ver cuánto sustrato Le falta Para rellenar Esta maceta Sabemos que siempre Vamos a poner Sustrato en la parte De abajo Para que cuando nosotros Reguemos esta plantita Toda el agua Vaya hacia abajo Y no se queden Las raíces Nada más Lo que va a pasar Es que la humedad Ya va a empezar A filtrar hacia arriba Y eso es lo que queremos Con esas plantas Si vemos que el sustrato De abajo No es suficiente Pues vamos a Quitar la plantita Y colocar un poco más Aquí lo importante Es que la planta No quede tan abajo Porque como les digo Si dejamos muy abajo La planta Va a tener mucha agua Y eso es lo que no queremos Pudieron ver El bulbo Que se ve aquí Debajo de la plantita Como ven Es muy chiquito Así es que lo único Que vamos a hacer Ya nada más Es poner el sustrato En la parte de arriba Y terminar de rellenar Nada más Hasta donde están Las hojitas Para no poner sustrato De más Y no se nos acumule Mucha humedad ¿Cuántas veces No compramos Esas plantitas? Y la verdad Ni las conocemos bien Como les dije En un principio Cuando yo empecé A tener gloxinias Están muy bonitas Muy hermosas Y es por eso Que las atrapan A uno Para traerlas A su casa Pero yo no conocía Muchos de estas plantas Como les digo No sabía que Traían bulbos No sabía que También se mueren Cuando empieza a hacer frío Porque ahora que Estaba investigando Resulta que esas plantas Cuando hace frío Siempre van a perder Las hojas Así es que uno Nada más las ve Que empiezan a morir Y uno piensa Pues ya Se murieron las plantas Y como les digo Es importante Sacar estos bulbos Porque ahora que fue Temporada de frío Y temporada también De tulipanes Compré Algunas plantas De tulipán Y muchas veces Nos dicen que Dejemos los bulbos Adentro en la tierra Y pues la verdad No No creo que sea Lo conveniente Porque yo no los dejé Pero cuando se empezó A pasar el tiempo De sacarlos Los saqué Y ya estaban podridos Así es que mejor Es importante Que cuando empiecen A secarse De nuestras plantas Ya no reguemos Y nada más Con la humedad Que estén Pues que se alimentan Los bulbos Pero es importante No regar Y sacarlos Del sustrato Para poderlos guardar Y volverlos a poner En Por ejemplo Los tulipanes En el invierno Que entra O en el otoño Y esas plantitas Lo que es en primavera Y ahora vamos a hacer Lo mismo Con esta planta Más grande ¡Suscríbete! 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 Y aquí tenemos ya a nuestras plantitas Vean que bonitas se ven Y como les quedaron Y como les quedaron muy bien Estas macetas Y otra cosa Que les recomiendo Que hagan Es que les pongan Señalamientos Como estos Por ejemplo Yo les puse Cuando puse Los bulbos En el sustrato En la tierra Y también les puse Otro Donde les puse El cambio De sustrato Nuevo Porque como Por ejemplo Yo no las conozco Muy bien Eso me ayuda Para cuando vuelva A tener plantitas Llevar como Una secuencia De lo que les he hecho Y como ellas Empezaron a reaccionar Y pues por último Vamos a regarlas Muy poquito Pero como tienen Ya más sustrato Nada más Lo que vamos a hacer Es darles un poco De humedad Pero como pudieron ver Las regué Un poquito Antes del sustrato Para que no estuviera Tan seco Ya que es importante Que este sustrato Cuando lo pongamos Este un poquito Húmedo Ya que cuando nosotros Lo hacemos Es muy seco Y al humedecerlo Hace que El agua que vamos a poner Ahora al último Puede hacer el conducto Para que empiece A entrar muy fácil El agua Y no nos queden Unas partes secas Y otras homeras Ya que estas plantas En cuanto estén secas Y no les entre agua Pues también van a empezar A desmayarse Así es que vamos a poner agua Y también para que empiecen A tomar Enseguida El alimento Por medio De la humedad Les quiero dar Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final En este video Y también les quiero dar Gracias por acompañarme A veces no Así es que eso Retroalimenta Lo que es la sabiduría Para nuestras plantas Para tenerlas Más bonitas Más hermosas Así que pues te invito Este viernes Que me acompañes nuevamente A la una de la tarde Que es la hora de México Y pues si Ahí los espero Con mucho gusto Y como siempre Espero que te haya gustado Mucho este video Si fue así Regálame un me gusta Y también comparte Este canal Con las personas Que les encante Las plantas Como a ti Como a mi Y nos vemos El viernes Síganse cuidando Nos vemos En el próximo video Bye Bye